La Fiscalera General del Estado de Quintana Roo informa que fiscales del Ministerio Público adscritos a la unidad de Cozumel lograron la vinculación a proceso de Rafael C. por el delito de homicidio doloso en agravio de su propio padre, derivado de la carpeta administrativa 86-2020. Los fiscales formularon la imputación luego de presentar la evidencia recabada en el lugar de los hechos que ocurrieron el pasado 12 de noviembre en una vivienda de la colonia San Miguel 2. De acuerdo con las primeras investigaciones, Rafael C. en una discusión con su hermano y la intervención de la hora oxiso le disparó con un arma de fuego, lo que ocasionó que perdiera la vida por las lesiones sufridas minutos después. El juez impuso prisión preventiva para Rafael C. como medida cautelar y otorgó a la representación social un mes para el cierre de investigación complementaria. El ahora parricida podría alcanzar una pena de hasta 40 años de prisión. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.